Lo que pasó, la balacera que se formó en el Coliseo de Puerto Rico, un anfiteatro muy importante de allá de aquella isla puertorriqueña donde se realizan grandes conciertos pues Dary Yankee está realizando una serie de conciertos igual como lo está haciendo Romeo Santos totalmente gratis, él va a realizar 10 conciertos en Puerto Rico y bueno ya desde el jueves está haciendo la gira de conciertos allá en la isla pues en el Coliseo después del concierto el día domingo se formó tremenda balacera que gracias a Dios no hubo heridos después de la presentación de este puertorriqueño Bueno fíjate que esto llamó mucho la atención en las redes sociales porque además de que esa balacera realmente ocurrió en la parte de afuera todas las balas fueron proyectadas hacia el Coliseo y lo que más perturba de esta noticia es que también causaron una balacera en una disquera muy importante que horas antes también el cantante Boricua había visitado entonces para muchos es que esto es una advertencia para el Boricua que algún problema habrá ocurrido o alguna advertencia que están haciendo para que este no dé los conciertos en Puerto Rico Bueno fíjate que esta gira de conciertos lleva por nombre Navidades con mi pueblo pues él dice que bueno quizás fue un gatillo alegre que quiso arruinar la fiesta pero que él lo perdona porque es puertorriqueño pero uno no sabe la nacionalidad de ese individuo no sabe si es Pity Yankee, no sabe si es un iraquí uno no sabe de dónde lanzó esa balacera pero gracias a Dios no hubo herido y Dari Yankee seguirá haciendo la gira de conciertos que ya va por el quinto Lo que sí que bueno, aumentar la seguridad aumentar la seguridad sabemos que tanto en Puerto Rico, Honduras, Venezuela este año estuvieron en el top de los países con más delincuencia con más atentado pero vamos a mantener la tranquilidad y esperemos de que esto no sea algo en contra del Boricua sino sea un acontecimiento que no debió ocurrir pero ¿qué ocurrió? Bueno, gracias a Dios Dari Yankee que siga su concierto con las Navidades con su pueblo y nosotros acá nos seguimos dando la lengua